Se acercan las elecciones del próximo 20N y los distintos candidatos tanto al Senado como al Congreso se acercan también por Ferrol y su comarca. Lo ha hecho durante este fin de semana el diputado nacionalista Francisco Jorquera, candidato por esta formación y ha denunciado el retraso importante que sufre la línea ferroviaria en esta ciudad con la ciudad de Acoruña. Jorquera puso de manifiesto la deficiencia de estos servicios y reivindicó que el eje atlántico llegue también a Ferrol. El cabeza de lista del BNG por la Coruña, Francisco Jorquera, denuncia la situación de parálisis que sufre la línea ferroviaria que va de Ferrol a Coruña. Hasta el punto, señaló el nacionalista, de que tarda en hacer el recorrido el mismo tiempo que se tarda en AVE de Madrid a Valencia, una hora y media. En la estación de Ferrol, Jorquera afirmó que ante estos hechos es imprescindible proceder a la modernización de la infraestructura ferroviaria entre Ferrol y la ciudad herculina para resolver los problemas de movilidad de un área que llega a una población de 600.000 habitantes. Una modernización que nos concretamos en la duplicación de la vía, en la electrificación de la vía, en la corrección de trazados, para permitir que esta infraestructura pueda ser utilizada tanto por servicios de transporte de pasaseiro y lenguaje regional, como para implantación de servicios de proximidades, como para ser usada también para el transporte de mercadorías. El candidato del Venegar resaltó las características de dos áreas metropolitanas que precisan la mejora de sus conexiones de tren, implantando servicios de proximidad en el entorno urbano de estas ciudades, conectando Ferrol con el conjunto del eje atlántico gallego y evitando que permanezca excluido de la llegada de la vía Galicia. Y el candidato socialista por la provincia de Acoruña, Francisco Camaño, también estuvo este fin de semana en Ferrol, concretamente en la jornada de ayer, para participar en una mesa sectorial sobre los derechos civiles y sociales. Camaño también recibió al Comité de Empresa de Poligal, una empresa sentada en el polígono de Agándara, que tiene ya un segundo expediente de regulación de empleo. El ministro de Justicia y cabeza de lista del PSOE por la provincia de Acoruña, Francisco Camaño, participó ayer en Ferrol, en una mesa sectorial sobre los derechos civiles y sociales. En este encuentro, Camaño no dejó pasar la oportunidad para afirmar que su partido estudiará la viabilidad del proyecto y presentará un estudio completo, no como el de la Junta de Galicia, aseguró. El candidato socialista afirma que la SEPI está a punto de finalizar un estudio serio y riguroso sobre el proyecto del dique flotante. Camaño también recibió al Comité de Empresa de Poligal. Es el segundo año que la plantilla está afectada por un ERE y el futuro sigue sin despejarse. Por este motivo, los sindicatos pidieron al ministro ayuda para que el Ministerio de Industria respalde la apertura de nuevas líneas de mercado para la factoría. Y en el ámbito laboral, decirles que en la jornada de hoy los mariscadores de Ferrol y Barallo Obre no realizaron protesta alguna. Están a la espera de una nueva reunión con la consellera del Mar para seguir hablando del plan de dinamización. Este fin de semana no pudieron hablar directamente con Mariano Rajoy, el candidato del PP al gobierno central, pero sí pudieron hacer eso mismo, hablar con el presidente de la Junta de Galicia, con Alberto Núñez Ejo, quien se ha comprometido a mediar con la Consellería del Mar para que se pueda llevar a cabo ese encuentro. El sábado, un grupo importante de mariscadores se desplazó hasta Coruña para intentar hablar con el candidato del PP, Mariano Rajoy, al que no pudieron comunicarle su situación. Quien sí les escuchó fue el presidente de la Junta, Alberto Núñez Ejo, quien se comprometió a interceder para volver a reunir a la mesa del plan de dinamización para la Ría de Ferrol. Por este motivo, hoy los mariscadores suspendieron las movilizaciones a la espera de ser convocados por el gobierno gallego. Feijo aseguró que pondrá todos los medios a su disposición para buscar soluciones al conflicto abierto que mantiene el colectivo con la Consellería del Mar desde el pasado mes de agosto. La festividad de todos los santos es aprovechada por los ferrolanos y vecinos de la comarca para acercarse a los camposantos, a los cementerios y recordar a los familiares que ya no están entre nosotros. Los más madrugadores acudían a primera hora de la mañana de hoy para evitar sobre todo las largas colas que hay estos días en la carretera de Catavois y eso que se ha puesto como siempre en marcha un plan especial de tráfico. De la mañana la policía local de Ferrol se encargó de regular el tráfico en la carretera de Catavois. Los ferrolanos utilizaron de nuevo el vehículo propio para desplazarse hasta el Campo Santo Municipal un día antes de la festividad de todos los santos aprovechada para recordar a los suyos. Muchos aprovecharon ya el fin de semana para acercarse al cementerio para adornar las lápidas de sus seres queridos en unos días en los que son más recordados que nunca. Otros afirman que vienen casi todas las semanas y que hoy aprovechan para poner una flor más especial. Yo vengo todas las semanas, no es como las que es lo que decían ayer, que nada más que vienen de año en año. Bueno, ¿y usted a quién recuerda en este día? A todo el mundo, de mi familia. Gracias. No lo veo bien, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Yo vengo, sí, siempre que puedo, pero hay gente que pasa todo el año y no viene. Nosotros venimos casi todos los días. Nosotros de ayer estuvimos aquí y hoy volvemos otra vez. Mañana, por la cantidad de gente, ¿vendremos o no vendremos? No lo sé, pero igual no. Las floristerías hacen su agosto, en pleno mes de octubre. Al cuadrar difuntos por semana, mucha gente ha aprovechado ya el fin de semana para comprar las flores, que este año apenas han subido debido a la crisis. El crisantemo y los pompones son los más demandados. Es que se vende de todo. Quizá lo que menos se venda, en contra de la tradición que había antes, es el clave, que es lo que suele venderse menos. La gente suele llevar mucho la típica flor de difuntos, estos crisantemos grandes, o los pomponcitos les gustan mucho, porque además duran muchísimo y están muy bien de precio. Y lo que menos se suele vender, pues ahora mismo es el clave y la tuya, que es lo que normalmente la gente pone todo el año. Entonces la gente se va un poquito más a la rosa, al lilium, a la típica flor de difuntos. Lo que está claro es que a todos les gusta adornar las lápidas, recordar a sus seres queridos, aunque sea en un día tan gris y triste como el de hoy. Pues lo decíamos hace tan solo unos instantes, es una verdadera odisea acercarse esta tarde al cementerio municipal de Catavoix. El tráfico sin duda se incrementará en la jornada de mañana, así que si pueden utilizar el transporte público, mucho mejor. Con motivo de la festividad de todos los santos y difuntos, la Concejalía de Seguridad, que dirige Pablo Cal Martínez, ha activado un dispositivo especial para regular el tráfico rodado en los accesos al cementerio municipal de Catavoix. Este plan especial entró en funcionamiento el sábado y estará operativo hasta mañana con el objetivo de controlar la masiva afluencia que se prevé a lo largo de estas jornadas al Campo Santo. Diseño organizativo de la circulación de vehículos con la señalización. Hemos hecho también un dispositivo especial de efectivos para atender la demanda del cementerio. Es una zona bastante neurálgica porque coge la rotonda, entonces es una zona con un volumen de tráfico muy elevado. El dispositivo comenzó el sábado ya con dos personas, con una pareja por la mañana de policía local y otra por la tarde. El domingo ese dispositivo lo hemos dotado duplicando los efectivos. Además de aumentarse la presencia de agentes municipales en la zona para evitar aglomeraciones, otra de las medidas que se adoptaron fue la habilitación de un tercer carril para facilitar las incorporaciones desde el cementerio sin entorpecer el tránsito de vehículos en la carretera de Catavois. Asimismo, se colocaron señales de dirección prohibida en el camino de la pega para habilitar un solo sentido de marcha en ese tramo, desde la carretera de Catavois hacia la pega y también para aquellos vehículos que quieran acceder a la pista de la parcelaria de Mandía.